Prometí luchar contigo las batallas Tú prometiste soportar Y cuando el sol dejó de verse en la ventana Vi tus palabras naufragar Ahora no queda luz que rescatar No hay nada más por qué luchar No, nunca imaginé verte correr Y de fin desvanecer dejándome promesas a la mirada Mmm, oh, oh Qué fácil fue decirle al aire que me amabas Pero tu aliento se secó Sentía el hielo en cada beso que me dabas Tu corazón te delató Y el frío fue capaz de destruir todo el amor que yo te di No, nunca imaginé verte correr Y de fin desvanecer dejándome promesas a la mirada Oh, 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 oh Nunca imaginé verte correr Y de fin desvanecer dejándome promesas a la mirada Oh, 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 oh Ahora no queda luz que rescatar Promises, ¿no? Always promises. ¡Suscríbete al canal!